Puedo cantar, si cuando yo recuerdo Que en el dolor muy pronto ha de pasar En el camino que va siempre arriba No puede ser el mundo mi hogar Más siempre así, seguiré cantando Más siempre así, con un sol mi alma Hasta ese día en que veré la gloria Cuando el Señor me lleve allá Lo terrenal habrá de disiparse Al recordar que nada nuestro es Y lo que aquí nos da dolor, tristeza Lo volveremos a sufrir después Más siempre así, seguiré cantando Más siempre así, con un sol mi alma Hasta ese día en que veré la gloria Cuando el Señor me lleve allá El mundo vive por su tamaño y lucha Puede traer miseria y pesar Del hombre es como el ángel que libra Ya listo está y así podrá volar Más siempre así, con un sol mi alma Más siempre así, con un sol mi alma Hasta ese día en que veré la gloria Cuando el Señor me lleve allá Más siempre así, con un sol mi alma Más siempre así, con un sol mi alma ¡ortune, cláve! Gracias.